¡Suscríbete al canal! Hoy nos vinimos a grabar aquí al muelle, al muelle aquí del Soca, al puerto de Acapulco, al malecón, se le conoce como el malecón. Vamos a caminar rumbo a la playa Tlacopanocha, a ver qué capta la cámara. Pero antes quiero repetir los saludos, que ya les envié el video pasado, pero vamos a repetirlo en este video. A ver. Para Jesús Villalpa, para Raúl Guevara, dice que les saluda a toda la familia Guevara, que pronto vendrán. Claro, mi hermano Raúl Guevara, para tu familia, la familia Guevara, un saludo especial. Para Guillermo Hernández, que es la playa... bueno, ya lo vi, le expliqué. Guillermo Hernández quiere que le cante cuando venga, dice que ya mero viene y quiere que yo le cante. Ok, mi amigo, mi hermano, aquí estamos. Para el Acapulquero, un saludo especial para el Acapulquero, youtuber de aquí del puerto de Acapulco. Para Martín Miranda, Adán Espinosa, Oscar Cervantes, Rodríguez, Esteban Hernández, Jorge Balboa, Marta Escamilla, Juan Rojas, de De La Vega, dice. Para Luis Roldán, Leticia Suárez, Janet Cruz, Juan Manuel Granado, Griselda Hernández, Julio César, 821. Para Rafael Pérez, saludos a la pila Ciudad de México, ahí está el saludo para la pila de Rafael Pérez. Para Mauricio García, Nayeli, Gretel Garza, José Luis Rivera Méndez, dice que Sandy es la mejor de la sonora dinamita, claro. Para Orvilia Salgado, mi hermano, mi amiga, perdón, Orvilia. Un saludo muy especial para todos ustedes, mis amigos, y espero que les estén gustando estos videos. Y pues vamos a ver qué capta la cámara. Hoy es domingo 11 de julio del 2021, soy su amigo El Gallo, Pablo El Gallo, El Corrido. Vamos a ver qué capta la cámara. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Los amigos. Hemos llegado al final de este video. Esperando que les haya gustado. Nos vemos para el próximo video. Adios.